PEGI 3 Hello all Pro-AVision soccer fans. Today, we're going to meet the creative producer of the PES franchise, Mr. Shingo Seabass Takatsuka, and ask him what the core concept of PES 2012 is. So, don't miss it. In this series, we are going to be looking for the main theme of the game. The main theme of the product is to be the main theme of the PES 2012. We're going to be able to perform the game with the overall game in a direct pitch. y se ha hecho un juego para poder realizar el juego. Por eso, en el año 2011, se han llevado el movimiento de la mano a 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 la mano. Por eso, me parece que se ha hecho muy bien una jugada para poder hacer un juego de juego. Pero, en el resultado, pero no es una cosa que se trata de la parte del mundo. Entonces, no es tan importante para que el futuro sea libre. Y, esto no es posible que me quiera el jugador de jugador. Para que sea que sea un jugador de jugador, para que sea un jugador de jugador de jugador, hay dos tipos de jugador que sea posible. En el año pasado, primero que se fue jugador de jugador de jugador de jugador. ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el equipo? Creo que es algo que realmente se puede experimentar. Es decir, que PES 2012 es un poco más cerca de la fútbol, es que los jugadores tienen la libertad, ambos los individuos y el equipo level. ¿Qué más hay que hacer? C-BAS ha dicho que la comunidad de los jugadores es un lugar más grande y más divertido para los usuarios de intercomunitarios, incluido intercomunitarios de rivalries. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!